El último, la última firma. Te quiero mucho. ¿Listo? ¿Todo firmado? Señor, la verdad que me tiene impresionado, ¿eh? El partido va a estar muy contento con esto. Es muy lindo gesto, lo felicito, de verdad. Y me gusta el título, Fundación Parada. ¿Y qué piensa hacer con todas las donaciones que recaude? La plata, toda para papá. Pero, ¿cómo que para usted, señor? ¿Deja una fundación en beneficio propio? No, señor, no. Eso no es así. Las fundaciones se hacen para alguien, para algo, para alguna entidad. Para la pobreza, para la enfermedad, para las víctimas de algo. Para distintas enfermedades. En el caso mío, por ejemplo, para políticos ricos que están muy tristes. Yo sufro de tristeza. Pero, señor, usted no puede hacer eso. Bueno, la política es así. ¿Eh? Se lo vi como se lo vi. No, no dicen que las fundaciones son para ayudar a la persona. Pues, en este caso, para ayudarme a mí. ¿Le parece bien? Bueno, yo creo que eso... Ay, ¿qué pasa? Señor, ayer estuve haciendo campaña y le entregué mi cuerpo a cada persona que me prometió por su voto. Esta chica está comprometida con el partido. Te quiero mucho. Te quiero mucho. No, estaba comprometida. Lo que pasa es que después de esto, mi novio me dejó. ¡Qué barbaridad! Pero, qué barbaridad, señorita. Eso no es una buena imagen para el partido. ¿Cómo que no es una buena imagen? Date una vuelta. Mira lo que es. Mira, supongo que esto no lo habrás hecho solamente por placer. Me extraña, señor. Llevo muchos años al lado de usted. En realidad, colecté 110 dólares. Recolectó 110 dólares. ¿110 dólares? ¿Y quién te dio 10? Todos. Ah, por cierto, lo busca una persona representando las propiedades de las casas. ¿Las propiedades de las casas? ¿Que vende casas? Sí. Bueno, que pase. Tenía ganas de jugar al gol, pero sí, no hay otra solución. Con permiso. Que pase. Son unos... Buenas tardes, señor Parada. Yo soy un ciudadano que necesita de su colaboración. Sí, es un tema de coimas. Hablé con mi secretaria. No, señor, por favor. ¿Una colaboración de qué tipo? Bueno, yo soy un propietario. ¿Propietario igual que mi papá? Era, mi papá. Era propietario. Pero, señor, ¿cómo que era propietario? Sí, pues no, porque la ex-mujer, la de esta última semana, le embargó todos los inmuebles. Ay, lo lamento, señor Parada, pero mire, yo vengo de parte de todos los propietarios de esta ciudad porque estamos en contra y necesitamos su colaboración para que evite el alza de los impuestos. Absolutamente, de acuerdo. No voy a permitir que le toquen el bolsillo. A ningún ciudadano de esta ciudad. Pero, señor, usted se siente bien. ¿De verdad piensa eso? Por supuesto que sí. Hay que defender la propiedad privada y no privarnos de la propiedad. Eso es inverso. Me sorprende, señor Parada. Me sorprende, mire. Bueno, está bien. Ay, señor Parada, no sabe cuánto le agradezco, señor Parada. No, al contrario. Cuente con el voto de cada ciudadano de esta ciudad. Gracias, agradezco mucho. Vaya, no más, vaya tranquilo. Señor, me sorprende. Por fin está aprendiendo a hacer política. No, después se me pasa, ¿eh? Son cosas transitorias que... Señor, adivine cómo lo llama la gente. ¿Cómo me llama la gente? Bueno, ¿cómo lo van a llamar? Abusador, corrupto, delincuente. ¿Cómo le... Qué hermosas palabras. Qué bien suenan. Cuando me dicen corrupto. Sí, no, ¿qué? ¿Quién me llama? Qué lindo. Aparte de eso, aparte de eso, el león de la metro. El león... ¿Por qué me llaman el león de la metro? Porque aparecen todos, pero no trabajan ninguno. Ay, buenísimo. Por cierto, lo anda buscando del estado de la Florida, pero no se preocupe que no tiene ninguna orden de detención. Ah, menos mal, me quedo más tranquilo. Aunque extraño a mis amigos de la cárcel. He pasado tantos años con ellos ahí adentro que de vez en cuando lo tengo. Me dan ganas de ir a visitarlo. Bueno, ¿qué pase? ¿Qué pase? Juancito, el de la cárcel. Juancito. Muchísimas gracias, señor Parada. Es un honor saludarlo realmente. Es hermoso estar charlando con usted. Soy un representante del gobierno. Estamos, bueno, visitando políticos influyentes, por supuesto, como usted. Porque estamos recolectando firmas para poder sancionar la ley que nos permita aumentar los impuestos de las casas. Señor, usted no va a firmar nada parecido, ¿verdad? Yo ya me he comprometido con mis conciudadanos. Y de ninguna manera voy a aprobar el proyecto de aumentar los impuestos a las propiedades. Que le quede bien en claro a quien quiera. Eso realmente me sorprende muchísimo. No me esperaba una respuesta. Pero bueno, bien, discúlpeme, ¿usted es propietario? Sí, de una casa. ¿De una? Sí, una por cuadra. Son 50. Y más las propiedades que tengo, que los tengo a nombre de otros, ¿no? Escúcheme, discúlpeme. ¿Y si yo le dijera que usted está exento? ¿Qué me diría? No le entendí, ¿no? No, digo, ¿qué me diría usted si yo le dijera que usted está exento? Sí, discúlpese. Es Miguel del C, no se le entiende nada. ¿Qué me diría? Y usted está exento de pagar todas y cada una de sus propiedades. ¿Y mis propiedades están exentas? ¿Usted qué me diría? ¡Apasaría la ley! ¡Hay que aumentar los impuestos! Yo sabía que es fantástico charlar con usted realmente... De lo por hecho, de lo por hecho. ¿Qué es eso de no aumentar los impuestos? Un político de cepa. Señor, por favor. ¿Qué? ¿Usted? ¿Qué quieren? ¿Que les rebajen los impuestos? ¿Que se los suban? ¿Y si no, se las pongo paradas? ¡No!